con ustedes el m3 competition 2022 g80 un carro muy hablado criticado con mucha controversia el de la parrillota que ya vamos a ir a eso este color increíble nada más y nada menos el brooklyn grey tengo que decirles que aquí el dueño se pasó con este spec uno de los m3 competition más bonitos que he visto pero antes de hablar de todo eso porque mejor no vamos a manejarlo bueno estamos acá con el bro de richard pero primero que todo darte las gracias por la oportunidad de grabar este carro un carro que yo he visto muy pocas veces en la calle lo vi como dos veces creo que te conocí un evento de red sand coffee para el tema de las donaciones de regalos para mí es uno de los fácil los mejores specs que he visto en un m3 aquí yo sé que nada más hay dos pero bueno he tenido la oportunidad de verlos en viaje y de verdad que este spec con el color que tienes y el interior la verdad que la bota la bota es una cosa totalmente diferente que a mí lo personal me gusta mucho cuéntame por qué o así como vas a ver por qué por qué este carro bueno primero yo quería un mercedes c63 s y fui a bm y estuve viendo en internet varios días antes también varias opciones en verdad estoy agradecido porque el carro me gustó bastante es un carro muchísimo más deportivo que que mercedes es un carro que muestra agresividad deportiva mercedes más que todo un poco más de lujo y sport pero este es totalmente sport entonces los detalles de este carro también la fibra carbono los colores que tiene bmw son distintos a los de mercedes son colores más llamativos colores más juveniles también por decirlo así este y me decidí por este en verdad y estoy fascinado con este carro y me causa curiosidad porque cuando estábamos hablando en andas fuera tú me comentaste que aquí en realidad el modelo anterior a éste no te llamaba tanto la atención como éste no me gustó o sea me gustaba pero no para no tener uno ok o sea no comprarlo particularmente de este carro lo que más me gusta es la parrilla de adelante que fue muy criticada que es criticada y aún es criticada bueno ya no tanto pero todavía es criticada y es lo que más me fascina de este carro miren o sea es bueno escuchar esos puntos y también porque otra persona me diría a mí que preferiría el modelo anterior a éste es opiniones que he escuchado y yo me voy 100% por este carro o sea la parrilla yo te voy a decir que al principio está como que eso no se ve bien pero cuando lo vi en persona dije no espérate espérate esta vaina primero que todo tiene un propósito porque no está por el gusto te das cuenta que no tiene ninguna cosa tapada o sea un tema de refrigeración exacto y de performance y definitivamente estéticamente también se ve agresivo o sea de verdad que está ahí porque 100% que es diferente pues sí pero le da su toque claro es cuestión de que aprendamos a quererlo yo me imagino que al pasar del tiempo ya la gente se va a ir acostumbrando viéndolo en persona pasa que mucha gente lo veía en fotos y no le gustaba y no te das cuenta de la cantidad de curvas como el white body que ya tiene el carro o sea de verdad que es fuera de este mundo y el color tampoco no se nota muy bien en fotos los colores el contraste que hacen los asientos con los caliper con todo eso la fibra de carbono en vivo es cautivante como pueden ver la línea diseño este carro ha cambiado muchísimo mucho más agresiva tenemos la parrilla de la polémica verdad y una cosa que decía juan pablo es el spec de este auto que está bastante cool aquí en este auto en bm puedes modificar un pocotón de cosas a tu gusto por ejemplo aquí tenemos el batch de m3 el cual tú los pides si los quieres así en negro o los quieres en plateado como viene normalmente depende como lo configures esta parrilla por ejemplo también cambia esta parte de acá abajo la puedes pedir en fibra de carbono también bueno el ring aquí tenemos el logo de 50 aniversario de la división M de BMW y bueno dato curioso todos los carros fabricados desde el 2022 hasta el 23 van a estar los M van a estar viniendo con esos logos que es el logo de 50 aniversario de M por acá entonces tenemos también logo de M3 en negro porque así lo pide el cliente todo esto lo puedes pedir en fibra también dependiendo del spec que pidas el auto el wing este también no viene en el diseño digamos que sencillo del carro es un adicional que tú le pones esto es en fibra como pueden ver entonces si la verdad es que todo esto es bastante personalizable personalizable el carro el wing este la parte de atrás el alerón también lo pides temas de mofles y demás todo este tema de los difusores acá bueno acá creo que en este ángulo se aprecia mejor el tema de la fibra de carbono como pueden ver en este wing trasero la verdad es que es muy cool le da como una especie como si fuera como un white body así que la verdad es que es muy cool este spec los retrovisores también los pides en fibra de carbono no dependiendo de como te guste y claramente tu presupuesto también la verdad es que es muy cool y bueno el interior aquí donde se produce la magia tenemos un BMW no se complica 6 cilindros en línea 3 litros cilindrada relativamente baja pero esto es un power turbo que hace que esto genere 510 caballos en papel se habla de que el rendimiento real es 540 y 650 newton metro no está nada mal para este motor y para esa cilindrada también para estabilizar el chasis y todo el motor tenemos estas barras aquí me recuerdan un poco a las que se veían en el M4 pero que eran en fibra de carbono y adicional a eso tenemos como dato curioso dos reservorios de coolant estamos muy rápido estamos al 2.25 siempre G käytt haciendo la combustión GP guau no se siente guau esto esta muy loco y la transmisión secuencial es una locura que está demasiado rápido todo en cambio No me subí en un Formula 1 Pero supongo que se me sentí parecido De verdad que es muy loco Y cuando bajas cambio Literalmente no sientes Siquiera la baja del cambio Solo escuchas que suben las RPM Y ya Ahorita sentimos el carro un poco más rígido Porque tenemos el tema del setting de la suspensión deportiva Todo eso lo puedes personalizar En los modos de manejo M1 Y M2 Ahorita estamos en M2 Que bueno básicamente todo está como lo más es por posible El control de tracción si sigue estando prendido Pero en modo dinámico Y bueno básicamente así es como lo tiene seteado El dueño del auto Exactamente Tomando en cuenta también que no tuvimos ningún tipo de chillada de llanta En digamos que la aceleración que hiciste brusca Tomando en cuenta que tenemos un carro de tracción trasera Y no la que es all wheel drive Acuérdense que hablamos de que hay una versión que puedes entonces Poner para donde quieres que el carro tire la fuerza Sea las 4 o 100% atrás 100% adelante Y la verdad no está nada mal Porque el carro no ha perdido ningún tipo de control Así que eso es una muy buena señal Estable De verdad que es bien loco Se siente el tema de Escucha eso Wow Es un sonido Perfecto Y eso que está esto Que no se le escape Ni nada por el estilo Wow De verdad que que locura Y de verdad que la estabilidad se siente Se siente Se siente Se siente la estabilidad en la curva Se siente como Como te agarra el carro Si, si, si Los asientos son ideales Si Entonces que no tenemos los otros Que son aún más para pistas Con todo el tema de los intrones Claro Que claro Ese digamos que tiene la desventaja Que Que bueno Son digamos que más incómodos Si usas el carro de D-A Exactamente Que son más tipo estilo butacas Ah bueno También cuando está llegando A la línea roja En el display te flashea Como tú sabes Como De que ya tienes que meter el cambio Wow Que impresionado Impresionado Obviamente no hice la André de 200 en recta Porque no metí el cambio Pero de verdad que Una belleza Estoy agarrando la curva A 150 kilómetros El carro sigue Simplemente agarrándose Estupendo O sea No me deja mentirle Estoy acelerando 172 en la curva André O sea Explícame esto Y de verdad que me siento Te lo juro Que si no me dicen Que vas a esa velocidad Ni siquiera Yo tampoco Yo tampoco Me había dado cuenta No me había dado cuenta O sea Es absurdo De verdad No Y Hay esto Simplemente Hay que tenerle miedo Porque estamos hablando Yo voy acelerando Y Jajaja Si 170 en curva O sea Definitivamente te das cuenta Para que digamos Que está más enfocado Este carro O sea Definitivamente Es un carro Que funciona muy bien Para daily Pero que si lo usas Solo como daily Y nunca lo pruebas De esta manera Te vas a estar perdiendo De demasiadas cosas O sea Total Tienes que Tener ese balance Sano Entre Pizarro de vez en cuando Meterlo a la pista Y manejarlo acá No tengo que decir Nada de números Ya Andrés los dijo todo Así que Con esto creo que Esta Digamos que La impresión de manejo Que les puedo dar del carro Lo bien que se agarra A altas velocidades Definitivamente Sin perder Que estamos En un carro De que me dijiste ese número Estamos en un turismo Imagínate Si tuviéramos En el M4 Que es dos puertas Que de por sí Me gusta más este carro Pero imagínate Lo que es capaz Vas a hacer un carro Dos puertas Claro O sea Eso El sonido Del cambio Es demasiado No necesitas De verdad Que no necesitas De que Downpipe Y ponerle un poco De escape Si se lo pone Ahí el toquecito Pero la sinfonía Es buena No creo que ahorita Se vaya a escuchar Con vidrios abajo Pero bueno Vamos a hacer el intento No sé Es que hay como mucho viento Tendría que bajar la velocidad Como para ver Si hace algo Dale Baja la velocidad Para ver Ahí estamos Ah Ahí estamos Ok Lo puse Aquí estamos Ahora estamos En manual Ok Estamos en manual Estamos en cuarta Y no puede faltar Nunca el tema De la dissonalización De adentro Está muy buena En realidad Así es Muy muy buena Lo que escuchas Es el motor Este carro No sé si tiene Lo del tema De que te tira El tema Del sonido Diz que Por las bocinas No estoy seguro No creo que no El récord es 180 Y el Andrés 200 Andrés ganó Ya no puedo conseguir Haciendo estos acelerones Porque estamos pasando Por la misma área Y no queremos problemas Así que creo que Este ha sido Esos acelerones Que faltaban del video En tema de infoentretenimiento Digamos que Es bastante parecido A lo que ya vimos En el X Aquí por ejemplo Tenemos mapa A la vez que Vemos la canción Que estamos escuchando Podemos subir el volumen Haciendo esto Cambiar la música También También bueno Tenemos el navegador Que también igual Puedes usar Usar Google Maps Con tu Apple CarPlay O Android Auto Y en sección de carros De otra sección favorita Claramente Puedes ver el estado Del vehículo Y demás Y también Puedes ajustar En menú M Lo que son Los botones de M Que están en el volante Ajustar por ejemplo Configuración 1 Entonces lo puedes poner Para que en configuración 1 Te apague el control de tracción Y la respuesta De la caja automática Sea máxima Por ejemplo Y que los frenos Y que los frenos También sea máxima La respuesta Y puedes poner En el número 2 De repente Si lo quieres Como un Zappa Modo Drift Apagar por todo Del todo El control de tracción De repente Poner la dirección Más suave Y cosas por el estilo Todo esto Lo puedes configurar acá Y también Y también el menú normal Si le das hacia acá Vemos la configuración Que estás actualmente Datos del motor La temperatura Presión del turbo Tenemos indicadores deportivos Con fuerza G Y demás Flujo de energía También tenemos Que digamos Que el flujo de energía Lo vas a poder también Usar más En la versión Que es 4x4 La X-Drive Y entonces Acá también tenemos Más datos El carro Y brújula Y si estamos aquí Queremos ir rápidamente A la Apple CarPlay Le damos acá arriba Y listo Para volver aquí Símbolo de VM Y la pantalla Es de 12.3 pulgadas Y por acá En el centro de mando Tenemos acá Portavasos Junto con Cargador inalámbrico De teléfono Tenemos también La palanca Que cambió Ya ahora La palanca No es para atrás Y adelante Para la reversa Sino que ahora Es para los lados Para poner de Neutral O reversa Acá arriba Ponemos P de vuelta Aquí Para prender Apagar control de tracción Cámaras Que ahora se los vamos a mostrar En este carro Tenemos cámara 360 Que no lo ves todo el tiempo En un deportivo Tenemos para los modos De manejo El setup Lo que es el exhaust Freno de mano Auto hold Y bueno Las demás cosas De navegación De BMW Y aquí Recordámos que estás En un M3 Competition Bueno Tenemos esta pantalla Este volante Que la verdad Están espectaculares Me encanta esta pantalla Tenemos este volante Redondo Que no es flat Pero igual aún Se ve excelente Como pueden ver Tenemos bastantes opciones Extras aquí en fibra Tenemos todo esto Extra en fibra Con estos pads Que están super cool Los que vieron En antes En la planca de cambios En fibra También son opciones Adicionales Tenemos aquí Muy importante Los botones Que le hablaba De M1 y M2 Donde seleccionas El modo de manejo Que tú lo seteas A tu gusto Tienes uno Y tienes dos Dos diferentes Y la pantalla Cuando aprieto Modo M Acá abajo En la palanca De cambios Entonces Desactiva las ayudas De que el carro Frene Solo si alguien Se me tira Y demás Y entonces Pone el tablero Así Full En modo deportivo Y el Head of Display También cambian Que ahora Se los voy a mostrar Como se ve En el Mood También muy cool Ahí pueden ver El Head of Display En modo normal Y ahora Cuando clickeo Modo Mood Miren como se pone Y suben las RPM Cuando acelero Esto está de locos Una de las cosas Que más impresiona También del spec De este auto Sin duda Es el color Del interior El cual Se puede ver De afuera del auto Ya que los vidrios No son ahumados Y definitivamente Que te sorprende Este interior Como pueden ver Es color Jazz Marina Blue Con paquete extended Porque el color También viene En toda la parte Adelante De lo que es Digamos que el tablero El habitáculo Debajo aquí De los pies Del copiloto Y del piloto Definitivamente Que no cualquiera Se atreve A poner este color De interior En un carro Como este Y creo que sin duda Está espectacular Con estos toques Neón Costura neón Definitivamente Que está Increíble esto De seguro Ya han visto En nuestras historias O en el video Del guile en la pista El reloj De nuestros amigos De edificios Latam De Casio La verdad es que Está super cool Y entonces Voy a mostrarles Y hablarles un poco más Sobre el mismo Para que vean Como funciona Esta también Esta también es otra Máquina Como pueden ver Afuera Tenemos el formato De hora En análogo Tradicional También la tenemos Aquí en digital Y aquí entonces Los segundos En digital Por acá Tenemos lo que es Básicamente Como un temporizador De cuenta regresiva Una vez que Pones temporizador En el reloj Y mientras no lo tienes En temporizador Aquí te indica La carga Alta Mediana O baja Y también Para al momento De conectarlo A bluetooth Que Esa parte Me encanta Ya que Dentro del bluetooth Tenemos Un pocotón De opciones O sea Puedes setear La hora Digamos que De Barcelona Por ejemplo Entonces aquí Yo puedo venir Cambiar Y ver La hora de Barcelona En el reloj También por ejemplo Puedes setear Tus zonas horarias Favoritas Puedes setear Tus alarmas Dos Tres Cuatro Alarmas Diferentes A diferentes horas Todo desde el celular También el cronómetro Aquí tú puedes Cronometrar Con el reloj Tus tiempos De pista O de natación O de lo que sea Y después Esos tiempos De vuelta Digámoslo así Puedes Sincronizarlos Al teléfono Y entonces Pasar todos esos tiempos A tu teléfono En digital La verdad es que Me encanta Bueno aquí también Tema de iluminación Las paletas Estas brillan En la oscuridad En la noche Igual que la parte De afuera Del dial La verdad es que Está muy completo El reloj Y bueno Funciona con carga solar Y déjenme decirles que La carga dura un poco La última vez que lo cargué Literalmente yo lo puse Al sol para que se cargara Porque no lo estaba usando Y desde ese entonces Se ha mantenido en full Como Creo que son fases Como dos o tres semanas Así que la verdad Es que la carga dura Bastante Excelente Todo Jamás pensé Que un sedan No fuera a dar Estas emociones La verdad Definitivamente Este carro lo tiene todo Por más que se hayan burlado Y ya yo dije Que yo en un momento Me burlé Pero verlo en persona Es una locura La parrilla Tiene todo el sentido Es algo totalmente diferente Que inclusive Tiene que retomar Con modelos anteriores Y la verdad Que me gusta muchísimo Cómo lograron Tener de algo moderno Con modelos viejos Y definitivamente Cómo se maneja el carro Tú lo comparaste Con un carro Formula 1 Bueno El tema de la secuencial Pero de verdad Que es una belleza Cómo se maneja el carro La agilidad que tiene Y eso que esta no es la versión All wheel drive Exactamente Que entonces esa Estamos hablando De mayor velocidad Más rápido Launch control Más agarra en curva Y demás Y te da la sensación Por más que no pareciera Como de manejarse Como un deportivo De dos puertas Y un carro de cuatro puertas Turismo Donde puede ir cuatro personas Y se van a divertir todos No solo es adelante Sino que atrás Y la verdad Que eso sonó raro Y la verdad Que bueno A mi me gustó mucho Manejarlo No pensé que el niño Me le iba a prestar Manejarlo En verdad Eso me dejó Con la boca abierta Agradecidos Como el dueño Por sacar el tiempo Y dejarnos manejarlo Etcétera Y bueno Le vamos a dar las redes De este M3 Competition Tiene cuenta propia Ustedes saben Que eso es la moda Y nada Nos vemos en el próximo video No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo Con algún amigo Si el M4 Que no hay ninguno aquí Esto es uno de dos M3 Competition Así que Ya como les hemos dicho Otra vez Tienen más posibilidad De ver un Ferrari O cualquiera de estos carros Que uno de estos Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!